Este es el ejemplo número 6 de cómo utilizar los comandos de la pestaña Inicio. Dentro de este ejemplo, vamos a conocer los comandos del grupo Zelda. Estos comandos también son muy usuales. Entonces veamos el comando Insertar Filas. Este comando inserta fila en cualquier parte que tú le indiques. Por ejemplo, si seleccionamos la V1 y pulsamos clic en Insertar Fila, podemos notar que ahora se ha insertado una nueva fila. Antes la fila 3 era la fila 2. Ahora pasó a ser la fila número 3. Muy bien, ahora veamos el comando Insertar Columna. Siguiendo los mismos pasos, seleccionamos la A3. Y pulsamos clic en Insertar Columnas. Ahora puedes notar que la columna A pasó a ser la columna B. Un ejemplo más claro. El valor 200 estaba en la columna D. Ahora, al insertar una nueva columna, pasó a ser la columna E. Ahora contamos con una nueva columna A. Muy bien, ahora veamos el comando Insertar Hoja. Ahora mismo estamos trabajando en la hoja 1. Y necesitamos insertar una hoja más. Para eso, pulsamos clic en Insertar Hoja. Y tenemos una nueva hoja, llamada Hoja 2, en blanco. Siguiendo los mismos pasos, podrás insertar cuantas hojas tú quieras. Muy bien, ahora los comandos en la opción Eliminar también se utilizan de la misma forma. Simplemente seleccionas la fila Eliminar y pulsas clic en Eliminar Filas. También, para eliminar columnas, solo seleccionas la columna y pulsas clic en Eliminar Columnas. Para eliminar hojas, de igual forma. Solo seleccionas la hoja y pulsas clic en Eliminar Hoja. Hasta aquí con este video número 6. Nos vemos en el ejemplo número 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!